Amigos de los aficionados.com.mx regresa a la NFL, para muchos una temporada random, la 2021-2022. El kickoff será protagonista Bucaneros de Tampa Bay contra Vaqueros de Dallas. Será la primera de 18 semanas y 17 juegos de campaña regular, la más larga en toda la historia. El Super Bowl está programado para jugarse el gran domingo, 13 de febrero de 2022, en el Suffice Stadium de Los Ángeles, California. Dicho estadio tendrá por primera vez público, de hecho ya todos los estadios en Estados Unidos tienen esa posibilidad. La ronda de postemporada inicia el 15 de enero, recordando que los playoffs califican 7 equipos por conferencia. ¿Quieres saber más? Bueno, tenemos algunos datos que seguramente debes de considerar para que tengas una mejor experiencia en el fútbol americano. Una, no habrá juegos en México. Probablemente estén pensando solo en que se desarrolle en Inglaterra y eso no sabemos por la pandemia que ya sabemos. Trevor Lawrence, la primera selección global 2021, hará su debut como profesional siendo el coreback de los jaguares de Jacksonville. Dakota Prescott, pudo recuperarse de la terrible lesión y será el encargado de regresar al protagonismo al equipo de la estrella solitaria Dallas. Detroit y los Rams intercambiaron mariscales de campo y será interesante ver quién saca provecho a este movimiento. El veterano y multicampeón Tom Brady cumple 44 años y sí, busca otro anillo de campeonato donde, por cierto, los Bucks contarán con equipo titular, la misma plantilla campeona de la temporada pasada. J.J. Watt debuta como Cardenal de Arizona después de sus años exitosos en Houston. William Belichick, alias Bill Belichick, podría llegar a los 325 victorias y ocupar el segundo lugar como el mejor entrenador de todos los tiempos. J.J. Si eso no es suficiente, si eres aficionado a los acereros de Pitbull, podrás estar contento de tener de regreso al Big Ben. Ben Rottisberger jugará su temporada 18 y podría ser la última de su carrera. J.J. Julio Jones se entrena como jugador de los Titanes de Tennessee y se despidió atrás de Atlanta después de 10 años. J.J. Los jefes de Kansas City son favoritos para llegar al Super Bowl y ganar el título incluso. J.J. Este sería su tercera llegada al Super Bowl de forma consecutiva. J.J. ¿Quieres saber más? J.J. Los Saints están confabulando muchos de los elementos para tener un año terrible. J.J. Malos movimientos, una pobre cultura organizacional. J.J. Indianapolis existe un mar de incertidumbre. J.J. Los Broncos de Denver tienen una excelente defensiva, pero existen algunos errores que limitan ese potencial que tiene. J.J. Es probable que estén extrañando a un coreback diferente y que tengan algunos prometedores jugadores que puedan dar el recambio generacional. J.J. En los delfines de Miami, Tua Tagovailo tal vez debería de mejorar un poco, pero también se complica el calendario. J.J. La defensiva realmente entrega constantemente balones, lo cual a los aficionados y al dueño no los tiene muy contentos. J.J. Los Cardenales tienen en Kings Furby una situación en la cual tiene huecos enormes en el perímetro. J.J. Washington, la polémica sobre Lobo y su participación no solo va por ahí, sino tienen ofensiva, tienen defensiva. J.J. Pero podría colapsar porque el calendario se les complica y no van teniéndolo muy acorde. J.J. Habrá que ver si la plantilla da lo suficiente, pues Washington sufrió la temporada pasada. J.J. Los vikingos. Para esa nación vikinga deberían de tener una mejor defensiva. J.J. Es muy vulnerable y tienen falta de profundidad. J.J. Los halcones. Los falcons. Promete con Arjun Smith. J.J. En general, mucha ofensiva, muy poca defensiva. J.J. Aquí habrá que hacer un paréntesis acerca de por qué decimos que va a ser una temporada random. J.J. Los estadios no tendrán el 100% de su capacidad. J.J. La NFL busca con los eSports poder consolidar temporadas en vivo donde aquellos jugadores de videojuegos que no puedan ver el partido puedan jugarlo mediante la consola. J.J. Poder participar por los jugadores del encuentro de manera digital. J.J. Existe búsqueda de vender mercancía a partir de las redes sociales. J.J. Una situación muy importante. J.J. La forma en la que se obtiene dinero. J.J. Pues muchas economías están golpeadas. J.J. Por lo cual la venta del match day o el día del partido se limitan mucho. J.J. La bebida, la comida suelen ser diferentes. J.J. El merchandising incluso ha sufrido muchísimo dado a que al no haber grandes contrataciones y al seguir el tope salarial limita muchísimo esta sensación de novedad. J.J. Ahorita las inversiones se hicieron muchísimo más por redondear las plantillas, mantener los gastos fijos mucho más estables y así poder hacer frente a la pandemia de COVID-19. J.J. La NFL es una de las ligas más importantes, por lo cual ya se está pensando que entre el 2022 en adelante se incluya un patrocinio deportivo, un caso muy similar al que tiene la liga de básquetbol de los Estados Unidos, la NBA, pues incluirán un pequeño patrocinador. J.J. Algunas personas mencionan que esto podría ayudar muchísimo a las finanzas tanto de la liga como de los equipos. J.J. Podría ser que los equipos tengan el nombre del equipo arriba del número, el número se haga un poco más pequeño. J.J. Y todo ese romanticismo del fútbol colegial, así como lo tuvo el señor Lawrence, venga a ser algo muy bonito para la NFL. J.J. Lo veremos esta temporada. Bienvenidos al juego losaficionados.com.mx, también Spotify y redes sociales. J.J. Te envío un saludo.